Canciones de Dios de Joseph Mulvey Parte 1 Capítulo 1 Aclaraciones sobre Salmos 1, 2 y 3 El libro de los Salmos se conoce como las alabanzas y esto se debe a que entonces el manual de los cantos de adoración, en la época en que la alabanza era la característica principal desde hace 150 años y pretenden reflejar todos los estados de ánimos en la humanidad. Los Salmos son cantos de las profundidades del corazón, a menudo se refieren al corazón como la copa llena o cáliz de oro o el templo del cuerpo. El corazón es el abdomen que la antigua nación utilizaba para designar el subconsciente. Al libro de los Salmos también se le ha llamado la pequeña Biblia, lo que demuestra, por supuesto, su inestimable riqueza espiritual. Esta maravillosa colección de poemas satisface todas las necesidades del hombre. En estos Salmos se plasma la solución a cada problema y la respuesta a cada oración del corazón. Todo el mundo puede identificarse emocionalmente con cualquiera de los 150 Salmos, y la palabra hebrea en el Antiguo Testamento significa el hombre que conoce a Dios. No se refiere a una raza en particular, sino que representa a todos los que son conscientes de la presencia de Dios en su interior, y aplican este conocimiento en su vida. El gran énfasis de los Salmos es que el Señor reina. Dios es el Señor, es nuestro yo superior. Cuando el salmista habla de las nubes, simboliza cortinas que ocultan el pabellón de la gloria de Dios. Cuando el salmista habla del trueno, es la voz divina que nos llega, y el lenguaje violento de los Salmos representa el fuego divino. La verdad de Dios resucitó en su mente y corazón, y el camino significa el amado de Dios, el hombre que ama la verdad de Dios. Debemos distinguir entre el verdadero Señor Dios en ti y el Señor temporal presente en una morada pasajera. Tu Señor es tu convicción primordial, tu creencia interior real, subconscientemente en ti mismo en la vida y en el universo. En este libro les mostraremos el significado de los Salmos más importantes que le han revelado el camino para alcanzar sus metas en la vida. Cómo perfeccionarse a sí mismo, cómo obtener consuelo espiritual como ser guiado y protegido divinamente, y cómo evolucionar hacia la ley de sus sueños más profundos. Y tomaremos algunos versos de significado primario de algunos Salmos. revelará la verdad que libera del miedo, la ira, la superstición y los falsos dogmas. En este libro el autor desea hacerse hincapié en su principal preocupación por la esotérica, y no con el valor litúrgico de estos antiguos hipnos. Pretende explicar el significado primario de algunos de los Salmos más importantes, así como de otras partes de la Biblia. La idea detrás de todo es mostrarle cómo la Biblia habla de las dificultades, y por lo tanto, cómo también enseña a superar estas dificultades. En el capítulo 1, y aclaraciones sobre los Salmos 1, 2 y 3, el Salmo versículo 1, Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta en campaña de los que se burlan de Dios. Es el primer versículo que dice que bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos. En otras palabras, eres bendecido cuando te niegas a escuchar la falsa propaganda que existe en el mundo. Sus falsos miedos, falsas dudas, falsas predicciones, conceptos negativos y falsas enseñanzas sobre Dios y sus leyes. En otras palabras, debes rechazar todo lo que esté o no esté de acuerdo con las verdades y principios de la vida eterna. Sé consciente de que la inteligencia infinita es tu guía, tu yo, consejero, tu guía, tu jefe y el mayor disipador de problemas del mundo. Si te detienes en el camino de los pecadores, quedarse es perder puntos, fracasar en el enrutamiento de una vida plena y feliz. Pecas cuando no expresas tu verdadera capacidad, cuando no progresas ni contribuyes al crecimiento, paz y prosperidad de la humanidad. Se peca cuando se hace un mal uso de las leyes naturales, se piensa en el bien y sucede el bien, se piensa en el mal y sucede el mal. Te darás cuenta de que todo lo que concibes y crees en tu mente se hace realidad. Aquel que sabe que todo lo que confiadamente espera que suceda en su vida realmente va a suceder, le sucederá. La ley de la vida es la ley de la creencia y se hará de acuerdo a su fe. Tu pecado es un error, tu culpa, tu injusticia. Emerson decía que corregir el pecado del músico que toca mal una clave en la nota es enseñarle a tocar bien. No se siente en la rueda de los que se burlan de Dios. Dios es una actitud altanera, arrogante, ya que en rosa hacia los demás indica que te desprecias a ti mismo. Te desagradas y rebajas a ti mismo y cuando lo sientes en tu propia piel, la tendencia es proyectar tu hostilidad y autodesprecio a los demás. La persona que tiene complejos de inferioridad siempre está rechazando y criticando a los demás. Intenta rebajar a los demás a su propio nivel el envidioso reprende al triunfador. Caminar con Dios significa que dondequiera que vayas eres consciente de que el amor debido va por delante de ti haciendo que tu camino sea alegre, feliz y exitoso. Si caminas con Dios, cuando eres consciente de que Dios es el Espíritu vivo y todopoderoso, camina contigo y te habla cuando entras en una tienda, una fábrica o la oficina. Llevas paz, belleza, amor y buena voluntad contigo. Caminas con Dios cuando te das cuenta de que el amor de Dios te rodea. Y te rodea y te rodea. Dondequiera que vayas, has dado fe, por lo tanto, Dios es omnipotente. Todo lo que te llama la atención en la calle es un indicio de que la presencia de Dios está en todo. Empieza a haber bocas en los árboles y en las aguas de los ríos, sermones en las piedras y a Dios en todo. Recuerda que haces un viaje continuo en tu mente, partiendo de un problema hasta llegar a la solución. Aprende a no hacer caso a todos los pronósticos negativos y predicciones calamitosas. Las de las videntes apocalípticos y los falsos profetas. Los profetas del oscuratismo en general. Y extienden su lamento desconsolado e interminable o ama y te escucha seguido de los consejos de los malvados. Estas declaraciones tienden a contaminar solo y permitir que otro estilo en el miedo en su mente se confunde por lo que ya a pasar. Cuando tu mente está gobernada por el miedo, atraes el mal, el fracaso y todo lo negativo. Lo que se teme es lo que pasa. Hay mucha gente que aparentemente está bien o más bien sigue las leyes, regulaciones, ceremonias y rituales de su iglesia. Y cuando enferman, sufren molestias o grandes pérdidas materiales, claman a Dios diciendo, ¿Por qué Dios me has hecho esto? Se vuelven amargados o impertinentes y pierden toda creencia religiosa. Necesitan ser advertidos de que lo que lleva impreso en su subconsciente se manifiesta en sus vidas. Lo que importa no es la creencia nominal, sino lo que crees verdadera y sinceramente en el fondo de tu corazón. Eres responsable de lo que eliges, puedes elegir entre ser rey o esclavo. Eres la suma de tus elecciones cuando te afliges, te lamentas y atormentas de tus enfermedades o pérdidas. Si haces eso, se puede decir que has tomado asiento en la rueda de los que se burlan de Dios. Son muchas las personas que desgraciadamente desprecian y desdeñan las leyes de la mente y creen que otros han tenido mejor suerte. Más que nada siempre están resentidos con los que los rodean y que prosperan. Y han triunfado y subido los peldaños de la vida. En el versículo 21 está escrito, Pero su delicia está en la ley del Señor. Y en su ley medita día y noche. Y esto significa que el hombre se volvió a los asuntos del espíritu de atención más allá. Significa que este hombre se convierte en aquello sobre lo que medita y todo aquello a lo que preste atención en la vida formará parte de su experiencia. La ley de la vida no es dada en los proverbios, pues como él imagina en su corazón subconscientemente, así es él. En otras palabras, todo lo que pienses y sientas que es verdad, se grabará en tu subconsciente y se convertirá en realidad. Y esto se aplica tanto en las buenas como en las malas ideas. La imaginación del corazón representa ideas, creencias y opiniones que han sido personalizadas, encrustadas en las profundidades de la mente. Y todo lo que se imprime en el subconsciente siempre ocurrirá en forma de experiencia y eventos. Recuerda que la impresión dominante que tienes en ti mismo controla todos los pensamientos menores, ideas, acciones y reacciones. No dejes que tu impresión dominante sea aquella que es mala. Mantén en tu impresión que Dios te ama y protege. Recuerda esta simple verdad. Deja que se sumerja en lo más profundo de tu mente y que se haga conforme a tu fe. Mateo 8.13 Creer es aceptar algo como verdadero. Vivir siendo lo que quieres ser también. Significa estar viviendo las verdades de Dios, que son las mismas ayer, hoy y siempre. Y la Biblia dice, hágase conforme a tu fe. Mateo 9.29 No conforme a tu fe, protestante, católica, judía, hindú o budista. No significa solo que todo te sucede conforme a tu fe en las leyes creativas de tu propia mente. Estas leyes, y tú puedes aprenderlas y aplicarlas. El navegante aprende las leyes y principios de la navegación. Electricista aprende las leyes de la electricidad. Y el matemático aprende los principios de las matemáticas. La vida es un principio, aprende todo lo que puedas sobre ella y usa este principio sabiamente. No puedes esconderte o huir de las leyes de la mente. La presencia divina no tiene preferencias personales ni favoritismos. No nos importa el Dios caprichoso y nadie lo sabe. Todo sobre el absoluto. No, sino que hay mucho que aprender, ya que no hay límite a la gloria y a las posibilidades infinitas dentro del hombre. Es la ley de la vida. Es de una progresión infinita. Una señora de 80 años que fumaba tres paquetes de cigarro al día y a la que su médico aconsejó que dejara el hábito debido a problemas circulatorios. Me dijo que le resultaba muy difícil dejar de fumar. Le enseñó una técnica muy sencilla. Le expliqué que si su deseo de dejar el de fumar era mayor que su deseo de continuar, eliminaría el hábito. En un 75%. Siguiendo mi consejo, empezó a afirmar dos o tres veces el día durante tres o cuatro minutos cada vez. Como soy libre, la paz está conmigo, la salud perfecta está conmigo. Se imaginó a un médico elogiándola por la mejoría de su problema circulatorio, cuando el deseo de fumar surgía a causa de hábito. Ella decía, soy libre. Y una película mental o una película de un médico se reproducía diciendo, estás curada, felicidades por tu libertad, si no conocieras la ley según el cual uno pensaba que la libertad tras otro. Pero la imagen retenida en su mente y repetida a menudo bucearía en su subconsciente devolviendo de hecho forma y función. En una semana se liberó del problema circulatorio y volvió a la normalidad. Dios te habla en forma de deseo. Tu deseo de salud, felicidad, paz, prosperidad y estabilidad, amor y afluencia en el infinito. Que te dice, ve más alto, te necesito. Tu deseo es una promesa de realización. La presencia infinita que te da el deseo. No se burla de ti. Tu hambre y tu sed no te fueron dadas como Juan y María, ni para atormentarte. Los medios para saciar tu sed y las provisiones para obtener el alimento necesario para tu conservación están disponibles. Cada problema tiene una solución y para cada pregunta hay una respuesta. Emerson, el gran filósofo de la concordia, decía, Colócate en el centro de una corriente de poder y sabiduría que anima todo lo que pasa y sin esfuerzo te detendrás en la dirección de la verdad, del derecho y de un contento perfecto. Sé que en los salmos significa estar en silencio, tranquilo, sereno, en paz, sabiendo que el Espíritu Santo traerá la respuesta. Significa estar de pie sobre la roca de la verdad, siendo consciente de ser invencible e inaccesible a todo mal. Y será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto y a su debido tiempo su hoja no se marchita y todo lo que haga tendrá éxito. En el verso 13 del primer salmo se nos dice que el hombre se volvió a las cosas del Espíritu. Es como un árbol plantado por las corrientes de agua. El árbol pone sus raíces profundas en el suelo y de ella extrae el producto químico necesario para su crecimiento. De la misma manera empieza ahora a mirar tus verdaderas raíces si has puesto sus raíces en el Espíritu Universal de donde todas las cosas surgen. Entonces son tus raíces que están en Dios y puedes sacar de esta presencia divina las guías de inspiración, poder, sabiduría y riqueza. Y todo lo que necesitas para llevar una vida plena y feliz. Es la sabiduría subjetiva de alma en las raíces del árbol que te permite succionar toda el agua que necesites para nutrir esta zona. Del mismo modo que puedes refrescarte, rejuvenecerte y aumentar tu energía invocando el espíritu vivo que hay en ti para inspirar aire y vitalizar todo tu ser. El Dr. Holmes pidió en su mente, inconsciente, antes de dormirse que le revelara los detalles de una caja fuerte donde se guardaban las monedas. Su técnica era la siguiente. Preparándose para dormir, pedía a la inteligencia infinita de su subconsciente que le revelara la respuesta. Y luego concentraba toda la petición en una sola palabra de respuesta. Buscó el sueño con esa palabra después de quedarse profundamente dormido. Vio el nombre del banco, la dirección y a nombre de quien estaba alquilada la caja fuerte. Parece que el padre alquiló la caja fuerte en el nombre que se dio al nacer desde que llegó a los Estados Unidos como un inmigrante. Lo que hizo fue cambiarlo legalmente de nuevo y esto resolvió el problema. Y es verdad que la noche o el sueño traen buenos consejos solo para el subconsciente. Sabe la respuesta.